Que vengan a resolvernos este inconveniente que está pasando por acá en el Edén. Estas imágenes muestran cómo está esta calle del Edén de Villamella, Santo Domingo Norte, que ha ido colapsando por las lluvias. Esta señora teme que otras viviendas también se derrumben, como ocurrió el año pasado. Eso afecta a la calle también, que se está yendo la calle. Es importante que vengan a resolver eso aquí. ¿Hace mucho que está en esa condición? Sí, desde noviembre, desde la primera agua cero. Esperan que obras públicas inicien los trabajos lo más pronto posible para evitar incidentes. Es importante porque estamos sufriendo problemas nosotros. Mira aquí mismo esa casa, mira cómo estamos aquí, mira. ¿Presenta peligro también? Claro, mira, los vehículos todos declinan para acá. Y tenemos que ver cómo se resuelve ese problema, esa casa ahí. También esperan el saneamiento de la cañada para evitar enfermedades. Yo lo que le pido a la autoridad es que si ellos están esperando que se haga una cosa peor, que se vaya un vehículo por ahí, o una cuanta familia. Ya hubo uno ya que se cayó ya, y se derrumbó un motor ya por ahí. Esto es un peligro de la noche. Eso se va comiendo, comiendo, hasta... Yo no sé hasta cuándo ellos quieren dejar eso así. Residentes en el Edén de Villameya, Santo Domingo Norte, pidieron a las autoridades construir un muro de contención para evitar que continúe el colapso de esa calle. Juan Francisco Herrera, RNN.